Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 1 Versos 10 al 16 Hermanos, los profetas cuando predijeron la gracia destinada a ustedes investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban sino que estaba reservado para nosotros Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia Al contrario, así como es santo el que los llamó sean también ustedes santos en toda su conducta Pues la Escritura dice Sean santos porque yo, el Señor, soy santo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Qué hermosa palabra! A través de la primera carta del apóstol San Pedro allí en el Nuevo Testamento casi al final de la Biblia Dice Sean santos porque el que los llamó a ustedes es santo Sean santos en toda la Escritura porque yo, el Señor, soy santo Sean santos en toda su conducta Es decir, compórtense y yo también como Jesús En el templo y fuera del templo En el supermercado y al conducir en la calle, al caminar Sea como Jesús cuando usted se acuesta Cuando se levanta En su habitación En su casa Cuando le están mirando Y cuando no le están mirando Dice Sean santos en toda su conducta Porque yo, el Señor, soy santo Amén